Bienvenidos al curso ElectroTutorial de virtualismo.es, Ignacio Canela, y vamos a hacer la segunda parte de este ejercicio que era resolver, hallar las intensidades I1, I2, I3, pero esta vez con resistencias equivalentes y división de voltaje. Como hemos hecho ya antes, resistencias equivalentes y división de voltaje, vamos a hacer rápidamente, recordamos aquí que R3 y R4 están en serie, por lo tanto, equivale a una resistencia de 6, y nos quedaba aquí una de 12, y aquí una de 6, que es la suma de la 4 y 2 en serie, 12 y 6, y aquí sigue R1 de 8. 12 y 6 están en paralelo, por lo tanto, se multiplican 12 por 6 entre 12 más 6, 12 por 6 entre 12 más 6, y esto daba 4, menor que 12 y 6, o sea que efectivamente esto equivale a un circuito que tienes aquí, 8 ohmios, y aquí lo tienes, 12 y 6. Pero como queremos hacer división de voltaje y queremos llegar I2 e I3, vamos a, no hará falta seguir, nos vamos a quedar aquí. Entonces, en el problema anterior, cuando hemos hecho el final, sabíamos que el resultado es la intensidad total, tenemos de dato, que la intensidad total, o intensidad 1, la que sale en la fila, igual a 1 medio amperio o 0,5 amperios. Entonces, vamos a dibujar esto ahora en vertical para calcular el divisor de voltaje. Vamos a dibujarlo en vertical, y entonces en vertical, se ve a veces más gráficamente mejor, tenemos arriba la batería, el polo positivo, se pone desde una flecha, más 6 voltios. Sigamos yendo por aquí, llegamos a R1 de 8 ohmios, llegamos a una resistencia 1 de 8 ohmios. Seguimos por aquí, llegamos a 1, aquí se bifurcan I2 e I3, por lo tanto, seguimos bajando, y aquí se irá I2, y por aquí se irá I3. I2 llega a la resistencia 2, que es 12 ohmios, I3 llega a la resistencia de 4 y 2, 6 ohmios. Vamos ya directamente a poner la equivalente, 4 y 2, 6 ohmios. Y si seguimos, debajo del R4, y debajo de la resistencia de 12 ohmios, van directamente al polo negativo. Entonces, esto en vertical se dibuja así, y abajo se pone tierra o referencia, que equivale a 0 voltios o polo negativo. Esto es como si estuviera unido este punto con este. ¿Por qué lo dejamos en vertical? Porque en vertical nos es más fácil a veces verlo. Tenemos que de aquí a aquí hay 6 voltios. del 6 al 0. Y que en cada resistencia, aquí cae un voltaje, voltaje 1, y que la resistencia, cuando está en paralelo, quiere decir que el voltaje arriba, voltaje A, y aquí tenemos voltaje B, aquí están las dos en la misma diferencia de voltaje. Por lo tanto, aquí habrá una caída de voltaje V2, que sea la misma para las dos. Vamos a hacer una tabla. La tabla, sabemos que voltaje igual a intensidad por resistencia. El voltaje 1 será la intensidad 1 por la resistencia 1. Y el voltaje 2 sea igual. Por un lado, ojo, el voltaje 2 que cae por aquí es el mismo voltaje que cae por aquí. Pues por la izquierda será I2 por R2, y por la derecha será V2 será I3 por R3. Y el voltaje total será la intensidad total por la resistencia. Voltaje 1, aquí en este caso ahora sustituimos por los valores. Voltaje 1 que cae aquí, no sé cuánto vale. V1, no lo sé. Igual a I1, la intensidad 1 es la que pasa por aquí, esto es I1. Vamos a hacerlo en rojo las intensidades. Aquí tenemos, aquí atraviesa I1, y esto hemos dicho que esto era I2, y aquí I3. Por lo tanto, voltaje 1 será I1, que es, esto sabemos que vale 0,5, o un medio, y R1, 8. Un medio de 8 es 4. Por lo tanto, la caída de voltaje de aquí a aquí es 4 voltios. 4 voltios, caída de voltaje. Si aquí hay 6, y caen 4 voltios, 6 voltios menos 4 voltios, quiere decir que aquí, en el punto este, entre la una y las otras resistencias, aquí habrá 2 voltios. 6 menos 4, 2, y de 2 a 0. Por lo tanto, la voltaje de aquí a aquí, será 2 voltios. Y de aquí a aquí, lo que ha caído es 4 voltios. La suma de 4 más 2 es igual a 6. Lo hemos puesto en vertical porque se ve mejor. Entonces, la caída de voltaje V2, en mi opinión, es 2 voltios. 2 voltios será igual a I2, que no sé cuánto vale, por R2. R2 vale 12 ohmios. Y V2, también 2 voltios, será igual a I3, que tampoco sé cuánto vale, por R3, que es 6 ohmios. De aquí despejo I2, y me da 2 entre 12, un sexto. Y de aquí despejo I3, y me queda 2 entre 6, un tercio. Ya son los resultados que hemos hallado antes. O sea, que efectivamente lo podemos hacer aquí en rojo, I1, que es la que entra aquí, es un medio, o 0,5. I3 vale un tercio. I2, la corriente que pasa por aquí, será un sexto. Lógicamente, este nodo es equivalente a este. Aquí entra un tercio. Aquí pasa un sexto, baja un sexto, y la suma de las dos vuelve a dar un medio, que es la que vuelve a intensidad toda la batería. Por lo tanto, hemos hallado también las intensidades con el divisor de voltaje, que calcula las diferencias aplicando voltaje I por R. Propiamente, también podríamos hacer el divisor de voltaje. La fórmula nos dice que el voltaje en el punto 2, que sería en este caso V2, aquí, igual al voltaje inicial en el punto 1, que sería este de aquí, por la resistencia de abajo, partido por R1 más R2, siendo R1 la resistencia de arriba. En este caso, la resistencia de arriba es 8, por lo tanto, y el voltaje inicial es 6. Podríamos 6 por resistencia de arriba, 1, es 8 ohmios. ¿Cuál es la resistencia de abajo? Aquí tenemos que poner una sola, la equivalente a 12 y 6. Hemos dicho antes que el equivalente de 12 y 6 en paralelo equivalen a 4. Por lo tanto, la resistencia de abajo, estas dos equivalen a una sola de 4 ohmios. Ahora multiplico 6 por 4, 24, dividido entre 8 más 4, 12. 24 entre 12 me da 2 voltios. Y efectivamente, hemos visto antes que el voltaje 2 es 2 voltios. Por lo tanto, podemos calcularlo, el voltaje, y luego las intensidades, desde este modo, o directamente aplicando la fórmula del divisor de volta.